Este cultivo es para sabritas, en el cual esta patata llevamos dos meses utilizando el dron Agras T50 con efectos positivos, con un cultivo más sano y con menos enfermedades. De los principales beneficios es que podemos cambiar el tamaño de gota, ya que en zonas de alta temperatura como lo es aquí, el sol nos evapora la gota y a mayor temperatura podemos aumentar el tamaño de gota y en condiciones más ideales con menor temperatura podemos reducir el tamaño de gota aplicando a mayor cantidad de horas en el día. Es que como la gota es muy fina, nos ayuda a que el producto baje un poquito más, se impregne por los dos lados de la hoja de lo que es el cultivo de la patata, un mejor control tanto en insecticidas como en fungicidas, ya que con la aplicación de drones viene más concentrado el producto. Es que el tractor se hace 10 hectáreas en dos horas, en cuanto al utilizar los drones podemos cubrir esas 10 hectáreas tan solo en media hora. Por donde van pasando los tractores nos va dañando follaje, por ahí nos pueden entrar enfermedades porque casi siempre están en contacto con humedad. El gran beneficio del drone es que solo va por arriba y es alto y no la baña tanto como si fuera una estresora. Planificar el campo se puede volar automáticamente, estando el piloto un poco retirado al aplicar el pesticida para evitar intoxicaciones o que se lleguen a bañar el producto. Otro beneficio son las horas de aplicación, ya que los insectos tienen mayor movilidad y se tienden a alimentar y reproducir durante la noche y podemos aplicar durante esas horas sin ningún problema, a comparación de métodos tradicionales que nos limitan el horario de aplicación, siendo más efectivos al momento de eliminar plagas y enfermedades. A veces tenemos problemas de hierbas malas en nuestros campos, que puede estar presente en un 10% y con el Mavic 3 Multiespectral podemos localizar ese 10% de nuestro campo y aplicarlo solamente ahí y ahorrarnos el 90% del costo de la aplicación, siendo una aplicación eficaz, económica y con menos contaminación, reduciendo así el daño a nuestros suelos por el uso de agroquímicos. Nosotros hemos crecido en superficie por un 70% más con el uso de dron a como lo veníamos haciendo el año pasado con otra maquinaria. Con el dron es más fácil y más rápido la aplicación. Yo y el dron somos muy buenos amigos.